¿Cómo está el Departamento de la Paz? Deportes, salud, educación y desarrollo turístico son parte de las propuestas que el candidato de Ghana, Nayib Buquel, explicó a los habitantes de Zacatecoluca, que se encontraron en el Parque José Simeón Cañas. Todo cómo va a funcionar el gobierno, cómo se van a entregar las medicinas, cómo vamos a tener salud de calidad para todos, educación para todos, cómo se van a reformar las escuelas, cómo las escuelas van a tener computadoras e internet, todo eso también es para la paz. Vamos a mejorar la red de calidad, no es posible que en pleno siglo XXI todavía tengamos calles de tierra. A 13 días de las elecciones, el candidato reiteró su esperanza de ganar en primera vuelta. Que a las 8 de la noche estemos celebrando en todos los anchos del territorio nacional, de Huachapán a la Unión, de Chalatenango a la paz, estemos celebrando la victoria del pueblo salvadoreño en primera vuelta. Uno de los principales compromisos de parte del candidato para el Departamento de la Paz es el desarrollo turístico. También aprovechó para hacer un llamado a sus seguidores, que este próximo 3 de febrero defiendan el voto. A pesar que muchos sectores han expresado su voto de confianza al trabajo del Tribunal Supremo Electoral, Buquel expresó este fin de semana su temor que haya fraude. Según él, los partidos tradicionales buscarán restarle votos en las mesas.